Fueron presentados este fin de semana en el Club Pacífico grandes futbolistas y entrenadores de equipos mexicanos que fungirán como formadores de un equipo local de tercera división llamado Cocodrilo CPC. El famoso Antonio de Jesús Tobuada Herrera fungirá como el director técnico. Expresó que pondrá todo su profesionalismo en este proyecto. Es un reto. Yo siempre busco lo más alto. Y lo más alto es primero calificar y luego conseguir el campeonato. Para esto vengo. Esa es mi exigencia. El entusiasmo no va a quedar. Yo le voy a dar a los muchachos que ponen la plantilla las herramientas para conseguirlo. No va a depender de mí nada más. De mí va a depender el trabajo, las herramientas que le va a dar a ellos y el trabajo de canja. Ya en los partidos yo no juego. Ponen ellos y ellos son los que se tienen que aportar a la altura. De visitante y de local para levantar la presión, a levantar muchas cosas que requiere el fútbol profesional. Asimismo fueron presentados otros destacados personajes exfutbolistas de equipos mexicanos que han fungido como preparadores y participativos en torneos de importancia nacional. Como es Gustavo Omar Trujillo, quien fungirá como el director deportivo. Y José Miguel Ceja Gómez, será el preparador físico. Donde su formación académica es de trascendencia en educación física y deporte. Son especialistas que formarán la estructura del proyecto futbolístico del Club Copodrilo de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Estará también un psicólogo, un nutriólogo, el médico del equipo y un fisicoterapeuta. Cabe destacar que en dos meses se ha avanzado en este proyecto a largo plazo. Y el presidente de dicho proyecto, Leazar Molina Segura, afirma que será un éxito iniciar en agosto. Reporto para Contesto, Norbel García Oróstico.